de cantones del país se preparan para cambiar el semáforo a color amarillo en las próximas horas. Con esta medida, las personas regresarán a sus actividades, pero aún se mantiene el riesgo de contagio por COVID-19. Frente a esta realidad, los especialistas recomiendan el consumo de vitamina D para reforzar el sistema inmunológico y proteger el corazón para evitar ser vulnerables al virus. Con la decisión de la mayoría de los cantones del país de pasar a semáforo amarillo, las personas deben retomar nuevamente sus actividades laborales. Cualquiera que sea el trabajo a desempeñar, los ciudadanos deben tener en cuenta que el virus no ha desaparecido y que, al contrario, vive entre nosotros. Por ello, en este regreso a la nueva normalidad, los especialistas recomiendan fortalecer el sistema inmunológico a través del consumo de alimentos ricos en vitamina D. Así lo manifiesta la nutricionista Adriana Altamirano. En el accionar de las defensas del organismo, es indispensable la vitamina D para permitir que el sistema inmunológico sea un frente eficaz para disminuir la propagación de virus y bacterias en ese tiempo del coronavirus que es. La especialista señala que el cuerpo produce directamente vitamina D cuando la piel se expone directamente a los rayos solares, un proceso que fue anulado en muchas personas por el periodo de cuarentena. En este aspecto es necesario, indica, consumir alimentos que permitan recuperar esta valiosa vitamina que incide directamente en el sistema inmunológico, defensa natural del cuerpo contra las infecciones. La vitamina D está presente en algunos alimentos como pescados azules, salmón, atún fresco, mariscos, en el hígado, hígado de origen animal. Por lo tanto, los huevos, el queso y la leche son alimentos que no deben faltar en nuestras mesas, indica la especialista. Por ejemplo, la leche de vaca es reconocida por su alto aporte nutricional, no solo en vitaminas, minerales, sino en proteínas también. Y es considerado uno de los alimentos más completos para el ser humano. Por eso es que la fuente más importante de calcio bio disponible está en la leche. Además, la leche contiene vitamina D, específicamente en su porcentaje de grasa. Mantener un corazón sano es otro de los factores importantes para evitar ser presas fáciles del COVID-19, pues evidencias científicas demuestran que el virus ataca al sistema cardiovascular y por ende afecta en mayor medida a quien padece enfermedades como insuficiencia cardíaca. Así lo indica el doctor Gregory Celis. El riesgo de estas personas ante el coronavirus es mucho más alto. ¿Por qué? Porque se ha demostrado y hemos escuchado últimamente que el coronavirus genera daños cardiovasculares y no solo a nivel del corazón, sino a nivel de montaje sanguíneo. En Ecuador existen 200 mil personas con insuficiencia cardíaca. Por ello, señala, es vital cuidar este órgano consumiendo comida sana y adquiriendo hábitos alimenticios saludables. No fumar, por favor. No hay cómo fumar. No tomar licor. Tanto el cigarrillo como el tabaco generan depresión o bajan todo el sistema inmune. Por eso pedimos que por favor dejen el tabaco y el alcohol a un lado. Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV.